Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de InterCast. En esta oportunidad vamos a matar a los Beard, que son pájaros ingles. Para ir a matar a este monstruo, debemos usar el collar Skirnek Lapse, le damos Root y nos teletransportamos a donde dice Fishing Guild. Bien, apareceremos en este punto, luego nos venimos por este camino hacia el oeste, y en este punto se encuentran los Fishing Guild, los Beard. Nos vamos caminando, podemos traer cualquier tipo de comida, cualquier ropa de melee de acuerdo a su nivel, porque nos quita mucha vida. Es más que todo para aquellas personas que no saben dónde se encuentran los Beard. Y bueno, si tienes alguna duda o algún comentario, lo puedes dejar en mi página de Facebook. También puedes visitarme otros videos de Tareas Layer. Y ya aquí llegamos a la aldea de los Gnomos, y por aquí cerca se encuentran los Beard. Como lo podemos ver, aquí están, se llaman Terror Beard, Gnomos, pero igual cuentan como Beard. Bueno mi gente, esto fue todo el video, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse a mi canal para seguir viendo más videos de Runescape en español. Bueno, me despido, hasta la próxima, chao.